¡Seres malvados! ¡Hemos aportado suficientes maldades! Pero usted es quien las ha cometido. Ha estado hurtando pasteles. Pero, pero, ¿cómo lo supieron? Conocemos todos sus secretos. Usted ha robado las limosnas. Doctor, ¿sabemos que usted y el zapatero han hecho travesuras con la pescadera en la tienda de tapetes? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Atrápenlos enseguida! No podemos permitir.